No, confía en los chicos Pero tú la llevas por algo Porque es la primera que ha pillado En fin, yo no estoy de acuerdo ¿Cómo se hace eso? Te digo, te ibas pegando, no te ibas a mandar 500 ¿Cómo se hace? ¿Cuándo dividías el equipo ley, el opuesto arriba? Mentira El opuesto, el conjugado ¿Y abajo qué te queda? 1 menos i por 1 más i, ¿cuánto es? 2, 2, si, 2, si Cuadrado del primero, 1, menos Cuadrado de i, menos 1 Y arriba queda ¡Qué feo queda! 2 por 1, 2 2 por i, 2i i por 1, i i por i, menos 1 Este es bonito, porque lo tiene todo A ver, esto es bonito ¿Quién dice que no? ¿Y ahora qué hago? Para elevarlo al cubo Yo creo que lo pasabais a forma polar ¿No? Y luego lo elevar al cubo ¿O no? Lo hacía todo en forma polar O sea que esto que hemos hecho nosotros ahí no vale para nada Pero bueno, también vale O sea, también se puede hacer Es más fácil pasar la forma polar Pero yo quería hacer esto también ¿Cómo se pasa a forma polar? El módulo ¿Cómo era el módulo? Por Pitágoras ¿Vale? Y el ángulo Era el cotangente del coeficiente de i Que es 1 ¿Ustedes cómo se las cuentan? ¿Grado o en radianes? Muy mal Pero bueno Y luego, 1 menos i Sería menos 1 partido 1 Entonces es mucho más fácil pasar la forma polar Porque cuando lo tienes en forma polar Para dividir Lo único que tienes que hacer es restar Dividir Y restar los exponentes Y ya no vienes aquí a ligar Venga Dios tío Entonces para hacer módulo Sería raíz De 5 medios elevado a 3 Y el argumento es 3 por El ángulo Esto da Yo lo voy a poner con raíces Que quedamos bonitos ¿Vale? Bueno A estos dos Y luego te explico la división La división La raíz A mala leche Venga Venga Corra De 5 medios elevados Y ya no vienes aquí Y ya no vienes aquí